El director del Instituto Municipal de Planeación, Oscar Pimentel, afirmó que solo con ingenio se podrá aliviar el tráfico de saltillo y para ello se debe fomentar el uso del transporte público como primera opción para sacar a miles de automóviles de las calles. Si bien reconoció que en los últimos años se han perdido hasta 73 mil pasajes diarios en el transporte urbano, que emigraron a opciones privadas principalmente, además que salieron del servicio 353 unidades de ruta, ahora el reto no solo es recuperar lo perdido, sino hacer que más gente lo use. Es necesario que adoptemos una nueva conciencia respecto de la movilidad de las personas en esta ciudad, que no solamente tenemos que movernos en vehículos, sino que también hay otras maneras de movernos, que tenemos que mejorar el transporte público, que tenemos que continuar fortaleciendo el transporte de personal, en el caso de la industria, que tenemos que mejorar nuestras ciclovías, mejorar nuestra infraestructura peatonal para que podamos diversificar las formas de movilidad, porque también hay que señalar, por más infraestructura vial que construyamos no va a ser suficiente si sigue creciendo la planta vehicular en Saltillo. Reconoció como un hecho que no se pueden construir obras viales importantes por falta de apoyo federal, por lo que se deben echar a andar alternativas para mejorar la movilidad. Estamos desarrollando, implementando un acuerdo con los concesionarios para mejorar sustancialmente el transporte público. Yo creo que es una solución aquí y en cualquier ciudad del mundo. Que sea seguro, que sea rápido, que haya certidumbre de cuándo va a pasar el camión en cada una de las paradas. Se está desarrollando una aplicación por parte del Instituto Municipal de Transporte que va a permitir que el usuario pueda verificar a qué hora va a pasar el camión y que entonces podamos abordarlo sin perder tiempo. En la actualidad, entre las 550 unidades que prestan el servicio colectivo divididas en 35 rutas, se cuenta con una capacidad de brindar 210 mil pasajes diarios, de los cuales la media real es de apenas 115 mil usuarios diarios. Para Zócalo, Arturo Estrada. Arturo Estrada.